¿Qué pasa con Olve? ¿Nunca se sintió nada de todo eso? Nosotros somos amigos de los chicos, también de las chicas, todo eso, pero no sé, francamente. ¿Nunca ha habido una denuncia, intervención por parte del municipio sobre alguna situación de violencia de género? No, nunca, nunca averiguó en la policía también, nunca han tenido ningún problema, nada de denuncia, nada, no sé. Jamás he tenido problemas con nadie, todo, no sé, francamente, que yo sepa, no sé. ¿En el lugar intervino la policía? ¿También intervino personal del hospital o personal de salud del municipio? La ambulancia del municipio, ellos enseguida trajeron a la mujer a Río Cuarto, viste, al hospital, todo eso, enseguida la ambulancia estuvo en el domicilio. ¿Ha podido hablar con la familia de las víctimas? No, hasta ahora no, no me siento para, estamos muy mal, más gente conocida, viste, de toda la vida del pueblo, estamos rezando todo para que la mujer salga de esta situación, viste, que estamos esperando que pase eso, que se mejore la mujer. ¡Gracias!